lectores de heraldo impresionante vista del mar aquí en sedeño zona sur de honduras el cielo y el mar se combinan en un mismo color pero del otro lado está la agonía está la crisis miren las viviendas observen las viviendas como han quedado entre arena y por momentos bajo agua bajo el mismo mar impresionante todo el mar que se mira al fondo trae marejadas que inundan estas viviendas y este es el motivo por lo que ahora están entre arena estas viviendas que hace meses o años fueron ya desalojadas por sus habitantes vamos a ingresar tenemos que agacharnos un poco para poder entrar porque está soterrado esta es la muestra de lo que han pasado de las familias aquí en sedeño miren las puertas de acceso de lo cual alguna vez fueron viviendo a un lugar de una familia alguna vez este fue un patio de esta vivienda con una impresionante vista pero ahora solo es agonía y crisis y es parte de la crisis que pasa en los pobladores aquí en sedeño esta escuela tuvo que ser removida como privilegio hace un par de años pues estaba frente al mar ahora en plena crisis agonía así ha quedado casi casi soterrada destruida y lo que eran las aulas de clases completamente ya vacía y sin techo toda esta arena la ha traído la la playa como he dicho el mar en su marejada en sus fuertes marejadas que son los habitantes hasta cruzan ya la calle como podemos ver las aulas de esas cuerdas quedaron vacías ventiladores se mueven en estado pero por las enormes marejadas ya los niños no pueden recibir sus clases y se y y Hace unos años aquí era tierra firme, pero antes viviendas estaban, pues miren ustedes, ya estas son las bases de las viviendas que estuvieron aquí en algunos años, pero ahora son parte del mar. Bueno, el Heraldo evidenciando, constatando esa base de las viviendas y ahora no, ahora es el mar que es dueño de todo esto, totalmente crítico, miren. Gracias.